nadie puede negar que tú eres un escritor lleno de ideas acumulas cuadernos y documentos en tu ordenador con notas y apuntes para decenas de futuras novelas líneas argumentales personajes desenlaces y puntos de giro tu cerebro bulle con las mil y una ideas que surgen a cada instante en tu imaginación el problema es que después eres incapaz de materializarlas la idea está ahí y es buena sin embargo por un motivo u otro nunca se convierte en una novela terminada algunas nunca pasan de ser eso una idea mientras que con otras haces un intento comienzas a escribir pero en algún momento el impulso que te guiaba en un primer momento se desvanece muy bienvenido soy natalia martínez y estás en el canal de sinjania puntocom aquí hablamos de cómo ser un mejor escritor comenzando por lo principal tu obra y tocando también otros temas importantes como la productividad la mentalidad o el marketing llevamos más de 10 años trabajando con escritores y tenemos un blog que no puedes dejar de visitar hay publicados más de 600 artículos que estoy segura de que te van a entusiasmar precisamente a través del blog muchos de vosotros nos escribís para contarnos este mismo problema sois incapaces de materializar vuestras ideas de trabajar en ellas hasta el final para convertirlas en novelas por eso hoy te voy a hablar de ocho razones por las que tus ideas no se materializan la primera razón por la que tus ideas no se convierten en obras tiene que ver con la zona de confort ya sabes lo que es la zona de confort ese espacio intelectual o emocional en el que estás tan a gusto que no quieres salir de él ahí te sientes protegido seguro no necesitas hacer ningún esfuerzo simplemente estarte quietecito y dejar el tiempo pasar la trampa de la zona de confort es que en ellas está fenomenal por lo que resulta muy sencillo que te quedes ahí para siempre eso significa que frenarás tu progreso tu formación y tu desarrollo y nunca harás cosas nuevas tienes que saber que tu cerebro no está programado para animarte a mejorar progresar y tener nuevas experiencias que te enriquezcan o te lleven a cumplir esos objetivos que anhelas alcanzar tu cerebro está programado para protegerte y mantenerte a salvo por eso en cada cambio el cerebro no ve una oportunidad sino una amenaza ese es el motivo de que tal vez incluso a nivel subconsciente cuando tienes una idea que te gustaría poner en práctica te digas bueno convertir esa idea en una novela estaría bien pero es demasiado trabajo tendría que dedicarle todos los días un rato pensar cómo hacerlo aprender cosas que no sé si ahora estoy bien así que necesidad tengo de meterme en este embrollo ya lo haré más adelante y es así como tu cerebro te engaña para que no abandones tu zona de confort y aceptes el reto de convertir esa idea en una novela otro motivo por el que tus ideas no pasan de ser sólo eso ideas tiene que ver con las excusas somos maestros a la hora de ponernos excusas es que no tengo tiempo que es la favorita cómo voy a escribir yo una novela en el fondo no es una idea tan buena seguro que alguien ya ha escrito una novela con un argumento similar en cuanto piensas en hacer algo sobre todo si te saca de tu zona de confort tu cerebro empieza a disparar excusas con la intensidad de una metralleta y eso es especialmente cierto si se trata de hacer marketing para tus libros las excusas tratan de librarte de la responsabilidad que te corresponde por no ponerte inmediato a trabajar en esa idea que sabes que es buena y que puede convertirse en una novela excelente cuando pones una excusa es como si dijeras yo quiero pero es que el tiempo mi familia el trabajo me lo impiden es decir la responsabilidad queda fuera de ti y así tú puedes sentirte tranquilo y confortado si nunca escribes esa gran novela la culpa no es tuya pues debes saber que tus excusas son tus límites la gente que logra lo que persigue no se pone excusas hay dos maneras de encauzar el por qué no estás haciendo aquello que quieres o debes hacer la primera se ampara en la excusa arguyendo no puedo convertir esta idea en una novela porque no tengo tiempo porque no es tan buena idea porque cómo voy a escribir una novela la segunda lo hace desde la responsabilidad todavía no empezado a convertir esa idea en una novela pero estoy aprendiendo lo necesario para saber cómo hacerlo bien pero ya estoy reorganizando mis jornadas para tener tiempo para dedicarle cuando pienses en materializar tus ideas piensa en si lo haces desde la excusa o desde la responsabilidad fíjate en si tus pensamientos empiezan por un no porque o con un todavía no pero otro motivo de que tus ideas no se materialicen es la procrastinación seguro que a ti también te pasa quieres o debes hacer algo pero lo pospones para otro momento la procrastinación es el mal de nuestros días y el motivo por el cual tantas personas no consiguen lo que quieren en el caso de la procrastinación no te pones excusas simplemente aplazas el momento de empezar el trabajo claro que vas a convertir esa idea en una novela pero primero tienes que documentarte bien o aprender un poco más sobre escritura o vas a hacerlo en vacaciones que tienes más tiempo el problema es que cuando procrastinas y dejas para más adelante empezar una tarea lo que sucede es que pierdes el impulso inicial que es un buen motor de arranque para obligarnos a salir de nuestra zona de confort y a esa pérdida de impulso se le une la odiosa sensación de tener una tarea pendiente que hace que pienses en ella cada vez con más desgana y que la veas como una carga antes que como algo ilusionante fíjate además en que la procrastinación suele estar relacionada con nuestros miedos si estás aplazando el momento de sentarte a pensar seriamente en esa idea y ver cómo puedes convertirla en una gran novela lo más probable es que tras este aplazamiento se esconda un miedo a no saber hacerlo a hacerlo mal a lo que vayan a decir los demás de ti a fracasar e incluso a triunfar ya hemos hablado sobre la procrastinación en otros episodios no te los pierdas ya que estamos hablando de miedos continuemos con ellos porque los miedos son uno de los motivos por los que con frecuencia una idea no se materializa puedes tener miedo a no ser capaz de escribir una buena novela miedo a empezar pero no terminar jamás miedo a terminar y descubrir que lo que has escrito es una basura miedo a lo que los demás vayan a pensar de ti por intentarlo miedo a la crítica la carta de miedos a los que se enfrenta un escritor es muy variada lo malo del miedo es que suele camuflarse a veces detrás de excusas a veces detrás de la procrastinación por eso es tan difícil identificar qué es lo que está jugando en tu contra para poder así neutralizarlo sentimientos como el miedo a fracasar o equivocarse son perfectamente normales sobre todo cuando sales de tu zona de confort y dejas de ponerte excusas para hacer algo que tal vez nunca hayas intentado antes pero no puedes permitir que el miedo te paralice tienes que aprender a convivir con él y a no hacerle demasiado caso para ello piensa en todo lo que te motiva para continuar adelante el gozo de escribir la satisfacción de cumplir un objetivo el día que tus primeros lectores te cuenten lo mucho que tu novela les ha hecho disfrutar otra forma que a menudo adopta el miedo y por la cual tus ideas no toman la forma de una novela acabada son los pensamientos negativos hay una voz en tu interior que empieza a decirte ni lo intentes para qué anda que no hay gente mejor que tú por el mundo y no escriben novelas cómo vas a hacerlo tú si no tienes ni idea si además tú nunca terminas nada ya lo sabes imagínate las caras que van a poner todos cuando les digas que vas a escribir un libro se van a reír de ti si es que además ese argumento es una bobada no tiene ni pies ni cabeza y seguro que ya hay alguien que lo ha escrito mejor de lo que puedes hacerlo tú no te molestes los pensamientos negativos pueden llegar a ser terriblemente paralizantes porque suenan continuamente en tu interior de hecho el 80% de tus pensamientos diarios son de cariz negativo estás sometido a un continuo bombardeo que te infliges tú mismo para decirte que no puedes que no sabes que no lo mereces que los demás se van a reír que otros ya lo han hecho mejor te enlaza un artículo del blog en el que se recogen seis pensamientos negativos que a menudo afectan al escritor aprende cuáles son para identificarlos y acallarlos cuando sus voces empiecen a sonar otro motivo más y van seis por el que tus ideas no se materializan es el perfeccionismo pareciera que el perfeccionismo es una virtud pero en realidad no es así el perfeccionismo antes que una virtud puede llegar a ser un lastre que te impida materializar tus ideas y convertirlas por fin en una novela que sea el primer peldaño o un peldaño más de tu carrera de escritor tu perfeccionismo te cuenta que necesitas un lugar idóneo para escribir y mientras tanto no empezarás necesitas mucho tiempo libre para poder hacerlo bien necesitas darle más vueltas a tu idea para afinarla necesitas saber mucho más de escritura así que empiezas a leer un blog de escritura tras otro tal vez a ti tu perfeccionismo te permita llegar un poquito más lejos y sí que empiezas a escribir pero lees relees revisas y reescribes tantas veces cada capítulo que nunca consigues pasar del planteamiento de la historia has de saber que la perfección no existe en este mundo así que confórmate con tu habitación de trabajo tal como es aprovecha mejor el tiempo del que dispones o haz un buen curso si necesitas aprender más sobre narratología y aprende de una vez por todas que una novela no se escribe perfecta a la primera hay que escribir varios borradores el primero de los cuales puede incluso ser terriblemente malo antes de escribir una buena novela porque la perfección no existe existe la excelencia y ésta sólo se alcanza formándose de manera continua y trabajando con perseverancia acabo de mencionar la formación lo que enlaza con otro de los motivos por los que tantas ideas geniales nunca llegan a materializarse la falta de asesoría si no tienes experiencia previa y no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer para tomar esa idea y convertirla en una novela tal vez sea necesario que busques una mano amiga que pueda guiarte aquellas cosas con las que solemos tener problemas coinciden con aquellos puntos en los que nos hemos negado el conocimiento si lo has intentado una y otra vez pero eres incapaz de comenzar una novela a pesar de que te consideras una persona creativa y con buenas ideas tal vez sea el momento de aprender lo que necesitas para lograrlo una idea se puede alimentar crecer y madurar con el apoyo de otra persona que te ayude a ver las cosas con perspectiva que te brinde su orientación sus conocimientos y su experiencia y que te acompañe por ese camino que estás deseando recorrer justo lo que tendrás en el curso de novela échale un vistazo todavía hay un último motivo por el que esa idea para una novela que languidece en tu cabeza en un documento de tu ordenador o en una hoja de tu libreta no sea materializado no tienes verdadero interés en ella no es tu cerebro y tratando de retenerte en tu zona de confort no es cuestión de excusas infundadas miedos o procrastinación tampoco es que te falte un poco de ayuda o que los pensamientos negativos suenen tan alto en tu interior que te ensordezcan lo que sucede lista y llanamente es que esa idea no tiene el suficiente brillo no es una idea que te emocione que suscite en ti las ganas de ponerte a trabajar en ella de inmediato no remueve algo dentro de ti y por eso es por lo que no te has puesto a trabajar en ella hasta materializarla si el motivo por el que no has comenzado a trabajar ya en una idea no se corresponde con ninguno de los siete que acabamos de mencionar evalúa con honestidad si esa idea tira de ti con fuerza si no es así no pasa nada vendrán otras ideas mejores bórrala de tus documentos de trabajo y dedica algo de tiempo a comprender que esa idea en realidad no te decía nada que no era para ti se trata de liberarte de ella para que no ocupe tus pensamientos y deje espacio libre para otras ideas y otros proyectos hemos llegado al final repasa atentamente los motivos que te acabo de exponer por los cuales tus ideas nunca pasan de ser eso meras ideas identifica las causas para después trabajar sobre aquello que te impide ponerte ya manos a la obra y convertir tus ideas en obras en hermosos textos si te ha gustado el contenido dale me gusta suscríbete y compártelo me despido no sin antes emplazarte a que no te pierdas el próximo episodio en el que te contaré por qué llevar un diario de lecturas es una herramienta utilísima para mejorar tu escritura y cómo plantear el tuyo eso será dentro de un par de semanas hasta entonces te espero en el blog donde cada jueves publicamos nuevos y siempre interesantes artículos y donde puedes suscribirte para no perderte ninguno nos vemos en el blog